Germán Vargas Lleras aseguró que la constituyente de Gustavo Petro es la misma que hizo Nicolás Maduro en Venezuela. El excandidato presidencial arremetió contra el máximo líder del Pacto Histórico y comparó sus medidas con las que ha tomado el dictador venezolano en los últimos salvos. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha encabezado una de las administraciones nacionales más polémicas de las últimas décadas. A los múltiples escándalos por los que se ha caracterizado el gobierno del máximo líder del Pacto Histórico, se suma la compleja situación de orden público que se registra en algunas regiones del país. No obstante, uno de los puntos más controversiales de la gestión del actor mandatario se basa en la posibilidad de que se cree una Asamblea Nacional Constituyente. Esto como una medida en caso de que las reformas que han sido bandera de su programa desde que era candidato presidencial no se puedan oficializar en el Senado de la República. Frente a aquella situación que acaparó la atención de los críticos del jefe de Estado en las últimas semanas, uno de sus grandes detractores comparó la medida con una de las decisiones más polémicas que tomó, por ejemplo, el dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Y es que en diálogo con el tiempo, el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras aseguró que la constituyente a la que Petro se refiere no es otra que la de Maduro que se realizó en Venezuela en 2017. Para el también ex vicepresidente, parte de las semejanzas están basadas en que la medida que tomaron en el vecino país abarcaba la convocatoria de los sectores que representaban los intereses de la administración del dictador Maduro. Dentro de esos grupos estaban funcionarios, campesinos, estudiantes, entre otros. Vargas Lleras enfatizó en que tomando medidas de aquella índole, la administración venezolana se aseguraba mayorías absolutas para el gobierno, como en efecto ocurrió. La constituyente de Maduro fue el capítulo final de la democracia venezolana, la persecución y el encarcelamiento de toda su diligencia política y la instauración de la dictadura. Frente a ello, el líder de Cambio Radicalda hace una advertencia sobre el peligro que representan las modalidades que participación ciudadana no estipuladas en la constitución colombiana, comparando ciertas iniciativas con la controversial Asamblea Constituyente de Venezuela. Vargas Lleras subrayó que, si bien la constitución del país proporciona diversos mecanismos como el plebiscito, referendo, consultas populares y cabildos abiertos para fortalecer la democracia y la participación ciudadana, es fundamental evitar modelos que puedan corroer dichos principios democráticos. El bogotano indicó que deben hacerse uso de modalidades como las consultas populares, cabildos abiertos, entre otros, pero nunca una asamblea de bolsillo como aquella de Venezuela cuyos resultados ya vimos en el pasado y que se llevó la democracia en el país vecino, como lo estamos confirmando esta semana con la violación integral de los acuerdos de Barbados mediante la inhabilitación, cuando no la detención física de cualquier candidato que desafíe al dictador. Asimismo, Vargas Lleras señaló que al máximo líder del Pacto Histórico le incomoda la constitución que rige actualmente en el país y que ha buscado múltiples alternativas para evitar su aplicación en el territorio nacional. Ahora, dice que no puede aplicarla porque no lo dejan, que nuestras instituciones no están a la altura de las reformas que él plantea como necesarias y que el pueblo no se va a arrodillar, y todo eso lo salpica con un saltar de mentiras.